Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo a Sergio López Vargas como presunto responsable del homicidio de David Burgueño Colín, funcionario de Petróleos Mexicanos que fue asesinado el pasado 3 de mayo en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El Procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, informó que el momento de ser requerido, López Vargas, reconoció ser integrante de un grupo delictivo que le ordenó la muerte del empleado de Pemex porque se negó a colaborar en la realización de actividades ilícitas. En virtud de que se negó a permitir la duplicidad de comandos o guías que se elaboran para la comercialización en industrias locales que entró calcuros ilícitos que robía la empresa Petro Guajira. Mientras que el acuerdo a la información emitida el pasado 29 de septiembre por la Procuraduría General de la República está relacionado en actividades de robo de este combustible. En otro orden de ideas, Godoy Castro informó que en un camino de terracería que se ubica en las inmediaciones de la población de Jamaica, municipio de Tarímbaro y en Ciudad Industrial de Morelia, fueron encontrados abandonados cinco pipas, una de ellas con doble remolque propiedad de la empresa Petro Bajío. Con este aseguramiento, suman ya 38 unidades vinculadas con la misma empresa sujetas a investigación por parte de las autoridades federales y que han sido localizadas durante las actuaciones policiales realizadas en territorio michoacánico. En este último caso, la Procuraduría de Justicia inició la integración de información por el presunto robo de combustible. Para Guasar TV, Sandra Saenz.